¡Suscríbete! Y aún más que tenía preparada para vosotros Pero aún vamos, o sea, antes que nada Vamos a pasar directamente a las de esta semana en Bungie Antes que nada, nos dicen que como no Estamos más cerca del lanzamiento, ¿vale? Aquí no tenemos nada nuevo, nos ponen el trailer Nos recuerdan lo del calendario, cosas que ya hemos Checado aquí en el canal y ahora Nos dicen, todo tiene que ver con el patch Bueno, it's all in the patch, está todo con el patch Mejor dicho, en fin, ya nos dicen Que nos ha, que han cubierto varios cambios Al sandbox, a los cambios que habrá en Gambito Que se volverá Gambito 3.0, ¿vale? Funcionarán dos modos en un nuevo modo Al margen de eso también Ya he cubierto todos esos y muchos otros cambios Que llegarán en el año 4, ¿vale? No vamos a repasarlos aquí, pero os recomiendo Checar esos vídeos que he hecho antes Para que no os perdáis nada Ahora aquí, en archivos, nos dicen que comenzando Con el 10 de noviembre aparecerán Dos nuevos kioscos disponibles En la torre, para empezar tenemos El archive de aventuras ¿Vale? O el archivador de aventuras No sé cómo se traducirá en español, ¿vale? Pero bueno, esto estará al lado del postmaster ¿Vale? Al lado de administración Aquí es donde podremos recoger Aventuras antiguas, ¿vale? Y de hecho, a los Veteranos también nos permitirá Seleccionar las nuevas aventuras De New Light, ¿vale? A partir del 10 de noviembre Así que eso es un dato importante Que tener en cuenta, ¿vale? Eso es si tenéis un gran deseo De experimentar los tutoriales De un nuevo jugador Y la reintroducción al cosmódromo Como que, ¿cómo no? Supongo que Razer Road Todos los veteranos, ¿vale? Probablemente los veteranos Tenemos más ganas de volver al cosmódromo Que los New Light De estar ahí, ¿sabes? Luego, nos hablan del monumento De las luces perdidas Los Light Exotic Archive, ¿vale? Esto es lo mismo Pero para exóticos En particular Entonces, esto Nos permitirá adquirir Varios exóticos Y armas legendarias Pináculo O de búsqueda ¿Vale? Lo cual es un dato Que no conocíamos hasta ahora ¿Vale? Por cierto, como veis Está al lado del depósito ¿Vale? Eso que checar Y los jugadores Necesitaremos Una cantidad de lumen Materiales de destinación Materiales de obra maestra Y un descifrador exótico O fragmentos ascendentes Para poder comprar El exótico O legendario Que deseemos También están añadiendo Nuevas monedas Una llamada Spoils of Conquest ¿Vale? Spoils of Conquest Se traduce como Botín de conquista Dice que Solo se puede obtener Completando incursiones Por fin le van a dar Aún más valor a las incursiones O sea Como os digo Siempre tienen valor No las incursiones Pero es que en Destiny 2 Se han sentido bastante más flojas Que en Destiny 1 En términos de recompensas ¿Vale? Y valor de rejugabilidad Y eso Y creo que eso es guay Dice que Esta nueva moneda Será necesitada Para poder obtener Anteriores exóticos Que tenían que ver Con las incursiones Supongo que Refiriéndose a Tarrapa Y Anarquía Que serán Que bueno Que regresarán A este nuevo kiosco Una vez se ha lanzado Y bueno También voy a mostraros Aquí el nuevo kiosco Por cierto Esto debería estar Al lado del armero Pero tanto estas hojas Es que no sé Si esto podría Ser la torre De Destiny 1 O sea Ey Solo veo esta imagen Y no sé por qué Me ha hecho pensar eso Pero Ya me diréis vosotros ¿Qué opináis? Porque esta zona Ahora mismo No me viene En Destiny 2 No sé si eso Podría ser una nueva zona Esta sí me Podría parecer más A la que tenemos Salvo que le han cambiado esto ¿Vale? Quiero decir La zona del depósito Dicen que en el pasado Los cifrados exóticos Eran muy limitados ¿Vale? Que podemos esperar Más de uno Para estar disponible Como parte Del pase de temporada Chur También ofrecerá Una aventura Para conseguir Un cifrado exótico Una vez por semana Así que sí Van a aumentar bastante Pasando a otros cambios Empezando por Crisol Las pruebas de Osiris Ahora Van a requerir Un nivel de poder De 1210 Para poder comenzar A jugarlas También Han añadido Las armas Adepto Y mods De armas Adepto En las recompensas Del cofre impecable ¿Vale? Eso por cierto Será a partir del 13 Que bueno De hecho es el primer Fin de semana ¿Vale? Luego también En cuanto a mapas Han añadido físicas Que bloquean Algunos Bueno Poder salir De algunas áreas En altar de las llamas Exodus Blue Y Caldera Luego en cuanto A identidad de jugador Dicen que Las pantallas de carga Ahora tienen Un background oscuro También dicen Que han actualizado Los menús De pantalla completa Y tienen Un background También oscuro Luego dicen Que los Player Waypoints Creo que los Waypoints Se refieren a los Bueno Dicen que ahora Muestran los Rangos de temporada Y No sé muy bien A qué se refieren Con Waypoints Puntos de camino Lo estoy traduciendo Todo literal O sea directamente Mientras hablo Con vosotros Así que Si Bueno Lo tendréis traducido Abajo en la descripción Una vez Lo traduzcan los de Bungie ¿Vale? Este punto Pues ahora mismo No caigo Luego también Dicen que han añadido Una funcionalidad En la pantalla Del personaje Que le permite Al personaje Elegir entre Subclases de luz Y oscuridad Vale Ya os comenté Que ya se confirmó Que va a haber Varias subclases Múltiples subclases De la oscuridad Tanto por lo que dijo Luke Smith Como por lo que vemos Dentro del juego Dicen que serán Actualizadas Dependiendo de si Escogéis luz Y oscuridad De hecho eso ya lo vimos Y os lo demostré En otro vídeo Ahora en cuanto A la creación De personaje Han cambiado La selección De hombre Y mujer A masculino Y femenino Luego también En cuanto a La cabeza del guardián Y los modelos De Bueno Cabezas de guardianes Y modelos de pelo También han sido Con versiones mejoradas Vale Han cambiado Varios colores Para Vale Si bueno El resto de cambios No son tan relevantes En cuanto a eso En cuanto a miscelánea Dicen que han arreglado Un bug Que prevenía Que A los jugadores Bueno A los amigos online Aparecer En el rooster de Stadia Vale Cuando buscas amigos Y tienes más de 100 amigos Luego también Han arreglado un bug Que prevenía Ocasionalmente A jugadores De conseguir progreso Con contratos Al unirse A una actividad En progreso Dicen que eso Más notablemente Impactaba A los contratos Del estandarte De hierro Y bueno Todo eso ya ha sido Solucionado Bueno Será solucionado También En cuanto a otros cambios De sandbox Nos dicen que Travelers chosen Elegidos del viajero Han reducido La intensidad De más el flash Luego en cuanto a Point of the stack What the fuck is Point of the stack Es el Arma Búsqueda Perdón El arco Vale Que se obtiene En una de las búsquedas De estandarte De hierro De hecho es la única Que te recompensan Con el arco Parecen que han aumentado La capacidad máxima De nivel A 1310 En cuanto a Divinity Han arreglado Un bug Que prevenía Algunas armas Es decir Que impedía Que algunas armas Causaran daño De precisión Con Divinity Como por ejemplo Erianas Bow Luego en cuanto Al esquivar De cazador Han aumentado El cooldown Por unos segundos Es decir Que ahora En lugar De 22 Segundos Serán 26 Segundos Ahora en cuanto A los modificadores Anticampeón Perdón Las balas Antibarrera Ya no Penetra Perdón Ahora penetrarán Los escudos De las falanges Poseídas Lo cual es un dato Importante Y también Todos los mods Anticampeón Ahora han sido Cambiados a armadura ¿Vale? En lugar De ocupar El La ranura De armas ¿Vale? En cuanto Los orbes De luz Ahora han sido Cambiados A orbes De poder Ya que pueden Ser consumidos Por la luz O la oscuridad ¿Vale? Las subclases De luz O oscuridad Se relaciona a todo Que nos Estábamos preguntando En plan Habrán distintos Tipos de orbes ¿Vale? O que Bueno Habían varias teorías El caso es que Ahora todos Se llamarán Orbes de poder Simplemente para Representar ese cambio ¿Vale? Que te da sentido Luego Saben Que es muy duro Que nos vayan a quitar Nuestros ítems Que no sirven Para nada Pero que llevamos Guardando desde años Por valor sentimental Como el cupón De ramen expirado ¿Vale? El caducado Así que han hecho Un wallpaper De él Y me parece que es El wallpaper Que voy a utilizar Ahora mismo O sea ¿Qué mejor wallpaper Que este? No sé vosotros Pero sí Esto Esto me lo queda Luego Nos dicen que Han renovado La bungee store ¿Vale? No sé si lo han hecho De hecho ya Porque por ejemplo Las botas Me parece que salían mañana ¿Vale? Entre otras cosas Pero hey Aquí tenemos una nueva Banda sonora ¿Vale? Tenemos también Las botas Que se he tuteado Por ahí Nuevas máscaras Sweaters La figura del drifter ¿Vale? Si os interesa Nos dicen que a partir Del 9 de noviembre Estará disponible Todo esto Incluyendo también La La banda sonora Que por cierto También dará Un emblema gratuito Cuando la compres Luego aquí Tenemos Dispon Bueno Podéis ver Los nuevos emblemas Cosmic alignment ¿Vale? Y también Between stars Ah Y tenemos también Shattered Harmony ¿Vale? Que este por cierto Es el del soundtrack ¿Vale? El de La banda sonora De Beyond Light ¿Vale? Si la compráis Estos son los que Obtenéis al comprar ¿Vale? Esto me parece que es Entre 9 y 4 de diciembre Es decir Si compras entre esas fechas Luego esto también Aunque no sé Qué tipo de ítem En particular Me parece que tienen que ser De esos nuevos Y luego esto tiene que ver Con la banda sonora En particular Para que os quede un poco Más claro ¿Vale? Luego Esto es muy importante ¿Vale? O sea Esto para mí Y para muchos Es la confirmación De cuándo comenzará El evento ¿Vale? Y aún no nos han Dicho nada Literalmente ¿Vale? Pero aquí Allá va ¿Vale? Nos dicen Y esto Os lo voy a decir En las horas Pacific Time ¿Vale? Es decir Traducidla Esto es Pacific Time Si queréis traducirlo Entonces El 9 de noviembre A las 3.30 de la tarde Pacific Time ¿Vale? Habrá mantenimiento Background ¿Vale? Es decir Que eso no nos Hará nada ¿Vale? Pero media hora después A las 4.00 de la tarde Pacific Time Saldremos de las actividades Y necesitaremos descargar Una pequeña actualización Antes de volver A entrar dentro del juego Esto ocurre a las 4.00 de la tarde PST ¿Vale? Y básicamente Oh por cierto Me parece que igual es A las 4.00 de la mañana Bueno PST Pacific Time Me parece que ya lo estáis viendo ¿Vale? Así que no hay duda Lo podéis traducir Tal y como lo digo Aquí Luego Como os digo Esto ocurre Creo que 4 horas Exactamente Aquí No 3 horas No 5 horas Antes No de hecho Oh Dios mío Vale Como veis O sea Eso ocurre 3 horas Antes De que comience El mantenimiento De verdad En el que Los servidores Estarán offline ¿Vale? Y ya no podremos Entrar en Destiny 2 Hasta el 10 De noviembre ¿Vale? Hasta que ya Podamos descargar Toda la actualización Todo el juego de nuevo Que por cierto Ahora nos dan los datos De lo que pasará Lo que pesará Exactamente Entonces Esto básicamente Nos da a entender Que 3 horas antes Tendremos que descargar Esa pequeña actualización Y probablemente Sea cuando tome lugar El evento final De temporada Protocolo Calamidad ¿Vale? O sea Tiene todo sentido Porque esto de una pequeña Actualización Antes O sea 3 horas antes De la gran actualización Y que podamos Volver a entrar O sea Sí Estamos bastante seguros O sea Siempre Podemos llegar a equivocarnos Pero creo que esto Tiene más que sentido Y aún no lo han anunciado Obviamente Os lo haré saber Confirmado En cuanto lo hagan Pero esto nos da Bastante Claridad Sobre lo que esperaron Ahora Nos hablan sobre El preload De la actualización 3.0.0.1 Que incluirá Beyond Light Y también Todo lo nuevo ¿Vale? Ahora Esta hora Las 8 pmp Estila Estoy No las estoy traduciendo Todavía Pero recordando La que nos dijeron Si no me equivoco Será el 9 de noviembre A las 4 de La mañana En España Lo que vendría a ser El 8 de noviembre A las 9 De la noche A las 9 de la noche En México Para que os hagáis una idea 4 de la mañana Del 9 En España Se podrá comenzar A predescargar La actualización ¿Vale? Así que muy atentos A esa fecha Os subiré un pequeño vídeo Anunciando justo Cuando se pueda comenzar ¿Vale? También tendréis el link A este artículo Abajo en la descripción Cuando se traduzca Para que ya Lo veáis desde Vuestros propios idiomas Y fecha Y perdón Horarios ¿Vale? Franjas horarias Ahora En cuanto al almacenamiento Dato importante En cuanto a Xbox Series X Y S ¿Vale? En cuanto al Tamaño de instalación De Destiny 2 Será 65,7 GB ¿Vale? Y se necesitará 65,7 GB También ¿Vale? Luego a Playstation 5 Serán 70,78 GB ¿Vale? Ambos Playstation 4 Será 70,78 GB En En cuanto al Tamaño de instalación Pero se necesitará De almacenamiento 171,68 GB ¿Vale? Tened eso muy en cuenta Ahora en cuanto a Xbox One Son 65,7 GB Ambos ¿Vale? 65 GB Y en cuanto a PC Son 69,7 GB El tamaño de instalación Y el tamaño de espacio De almacenamiento Necesitado para la instalación Será de 186,2 GB ¿Vale? Y aquí por cierto Nos lo explican ¿Vale? Un poco más Si queréis verlo Como os digo Lo traducirán a español ¿Vale? Si queréis verlo Y lo tendréis abajo En la descripción ¿Vale? Por ahora En lo que lo estoy leyendo No lo han hecho todavía Nos recuerdan los triunfos Perdón Bueno, sí Triunfos, sellos, títulos Y todo lo que se irá ¿Vale? Recordad Las cuatro destinaciones Y el Leviatán Y montones de recompensas Así que sí Aproveché esta última semana Pero por ahora Eso es lo más importante De esta semana en Bungie Ahora hace unas horas Exactamente hace una hora Con 47 minutos En lo que estoy grabando de esto Esperamos que ocurriese Algo en Europa ¿Vale? Habían encontrado algo Los de Raid Secrets En la página de Analizar ¿Vale? Y había una cuenta atrás ¿Vale? Que marcaba esa hora No ocurrió nada en particular ¿Vale? Pero atentos a esto La gente está recibiendo Este tipo de información ¿Vale? Y también un GIF Que va cambiando Tal y como veréis ahora Esto por cierto Lo pueden sacar Cada uno de los usuarios Que tienen la edición coleccionista Son distintos ¿Vale? Como veis Son GIFs De patrones de luces Colores que cambian ¿Vale? Y bueno La comunidad ya está reuniendo Toda la información que puede ¿Vale? Parece que están sacando Como una letra O carácter Porque también hay números ¿Vale? De cada uno De los que tienen Ediciones coleccionista ¿Vale? Y ahora os comento El progreso Ahora estamos en el En el Discord Perdón De Raid Secrets ¿Vale? Aquí como veis Están poniendo Toda la información Que están extrayendo Cada uno de los usuarios ¿Vale? Como veis Termina resumiendose En un dato ¿Vale? Me parece que es Solo ese dato Que es el que cambia Más principalmente ¿Vale? Un uno aquí Una de aquí ¿Vale? Así que Sí, es un poco esto Y ahora mismo Es un poco complicado Explicaroslo exactamente ¿Vale? Pero si queréis informaros Si sabéis un poco De inglés Aquí Tenéis exactamente Lo que necesitáis Para informaros de ello ¿Vale? Tendréis link Abajo en la descripción ¿Vale? Si queréis checar todo esto Por si queréis contribuir Y checar el estado De cómo va El puzzle Este que están tratando Resolver Ahora mismo Y esto ha comenzado Desde esa hora En verdad O sea Supongo que es lo que ha empezado Que ha vuelto a estar activa La web de analizar En fin Os actualizaré En cuanto se descubra algo Terminamos con un recordatorio De sí Aquí está el mejor wallpaper Que puede existir Para veteranos de Destiny 2 Al menos Así que Ahí lo tenéis ¿Vale? Link en la descripción Checaos otros vídeos Preparados para más Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.